Desarrollo Humano Vámonos con el Padre Memo, el Padre Memo ya está listo y preparado porque estamos en una semana muy importante para empezar a recordar, prepararnos, ya entró la cuaresma, estamos en en este mes, mes de cuaresma, y que va a llegar la semana santa, la semana mayor. Así es, estamos ya en la cuarta semana de cuaresma, ¿Eh? Es un domingo pasado, iniciamos esta semana, fue el cuarto domingo de cuaresma, también, si usted se fijó en la Eucaristía del domingo, los ornamentos no fueron morados, fueron de color rosa, si usted se fijó bien. Sí. ¿Eh? ¿Y qué significa cambiar el morado por el color rosa? Porque este domingo, y durante toda la semana, se está celebrando el domingo de la misericordia, de la alegría, de descubrir que Dios es misericordia, y que en este tiempo de cuaresma, nos invita a encontrarnos con nuestro Dios, para que en la alegría de sentirnos abrazados en su amor, en su misericordia, nuestra vida se transforme totalmente, y entonces se disponga a celebrar, a celebrar los grandes misterios de nuestra fe, la pasión, la muerte, y la resurrección del Señor. Este domingo, pues, y durante esta semana, es el domingo de la alegría, y la misericordia de nuestro Dios, para que tengamos la gran oportunidad de vivirla en los ejercicios espirituales, que no han pasado de moda. No. Que siguen todavía presentes en todas las parroquias, en sus diferentes estandas. Padre, pero dígame que es un ejercicio espiritual, porque yo le voy a decir. No es hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. Yo le voy a decir, antiguamente, si usaban los ejercicios espirituales, bueno, con las madres reparadoras. Sí. Una servidora se fue a los ejercicios espirituales cuando estábamos chicas, este, dan tu habitación sola. Ah, claro. Eh, para poder reflexionar y todo lo que está sucediendo, o sea, ya un ejercicio espiritual, depende en qué parte lo hacen. Exactamente. Y te vas a quedar a dormir, son tres días de encierro. Cuando hablamos de eso, hablamos de encierros espirituales. Encierros espirituales. Exactamente. Entonces, es muy diferente. Y que se puede devocar. Ah, claro que sí. Porque los ejercicios espirituales nos invitan a participar en nuestra comunidad parroquial, en nuestro templo, en nuestra parroquia, en nuestra capellanía, a través de una reflexión de un tema que el arquidiócesis, en esta ocasión, como todas las ocasiones, nos ofrece un tema para que en todas las parroquias vayamos de la mano de una sola reflexión, que nos ayude a encontrarnos con nosotros mismos, mirar nuestros defectos, y, sobre todo, a prepararnos a vivir los grandes misterios de nuestra fe. Se supone que los sacerdotes, los sacerdotes son los que tienen que impartir esos ejercicios espirituales. En algunos lugares pasan a los diferentes barrios en que está dividida una parroquia, y van los agentes de pastoral, los diáconos, los seminaristas, que también salen a impartir los ejercicios espirituales, es precisamente para que todos y cada uno de nosotros tengamos un tiempecito, y hacer un tiempo, un tiempo, una hora, una hora donde podamos encontrarnos con Dios a través de la palabra de Dios, a través de la reflexión del tema que se esté impartiendo, y sobre todo prepararnos a celebrar los sacramentos y los grandes misterios de nuestra fe. Fíjense qué tan interesante es este saber cada paso de esto, porque son diferencia, ejercicios espirituales, y encierros espirituales. Así es. Los encierros espirituales son muy muy fuertes. Aunque te diré que en algunos lugares todavía hay una semana de ejercicios espirituales de encierro. De encierro. De encierro. Una semana. Una semana. Exactamente. Y podemos decir en el Valle de la Misericordia con nuestros hermanos franciscanos. Y. Sí. Te voy a decir. ¿Qué me va a decir, padre? Porque no solamente están en su cuartito, no, no, aquí están en salas grandes y en el suelo. En el suelo. En el suelo. El primo hermano va. Sí. Sí, cada año va. Pero sí vale la pena. Ah, claro que sí. Es que te deja mucho. Porque te ayuda, ¿cómo se dice? Te ayuda a mortificarte. Sí. Y sobre todo a a que reflexionar. Te haga diferente. El ver que no todo lo que tenemos es suficiente, que hay otras cosas más importantes, que venimos de abajo. Exacto. Y debemos de pensar los de abajo. O sea, el pensar que todo lo que tenemos, tenemos más de lo que pedimos. Así es. Y en ese momento que estás en un encierro espiritual, se te vienen muchas cosas en la mente. Tú ya has ido a algún ejercicio espiritual, Mayita. Yo honestamente no he ido, pero hago otra cosa. Ah. En vacaciones voy al basurero en Matatlán. Muy bien. Donde recorro kilómetros y kilómetros y kilómetros de basura, y en la parte alta viven familias donde sus casas están hechas de basura, los niños juegan con basura, y hay este muchachitas de trece años con hijos, y ese es mi ejercicio espiritual. Llevar a las personas que no tienen un show, una alegría, un maquillaje, y bueno, ¿qué me hace a mí como ser humano? Ser agradecida por lo que yo tengo, porque hay muchas personas que realmente no tienen nada, tienen poco, y sin embargo son más felices que uno. Es bonito. Y eso es precisamente lo que es la cuaresma, un tiempo de reflexión, un tiempo de conversión. Conversión. De transformar nuestra vida y poner al servicio de los demás. Muy bien. Oiga, el catecismo del padre Ripalda es para los ejercicios, ¿verdad? No, antiguamente la catequesis se llevaba con los libritos del padre Ripalda. Pero hay uno que dice, San Agustín, o el de los jesuitas, el que tiene un libro de de ejercicios, ¿no? De hecho, los ejercicios espirituales de Ignacia nos le llaman. Ignacia es. Es exactamente. Es un mes, un mes. Un mes, durante todo un mes, la persona reflexiona sobre esos ejercicios espirituales que hizo San Ignacio de que todavía en algunos lugares. En algunos lugares lo hacen todavía. Así es. Bueno, padre, pues eso es bien importante, tomar conciencia de lo que puedes hacer en esta semana mayor. Exacto. Antes de la semana mayor, tus ejercicios o encierros espirituales. Exactamente. Que ya vimos la diferencia de lo que es un ejercicio y un encierro espiritual. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Eso es muy importante. Y eso nos va a ayudar a prepararnos a vivir los días santos, la semana mayor. Correcto. Bueno, vámonos inmediatamente tenemos